El caso Ángeles y la distracción mediática, ¿por qué se emarra tanto la cancha? Intentaron distraer con la inseguridad. ¿Qué puede haber pasado? Sobre todo teniendo en cuenta que se está viviendo muy mal y que uno sale a la calle y el peligro es latente, permanente Ricardo, con lo cual hablábamos también de una zona donde ya se supone que había habido denuncias de robos, un descampado, una zona oscura. Miren lo que es Palermo al mediodía. La parada del 39 está vacía. Nos encontramos con una zona descampada, para muchos peligrosa. Yo paso el día de por medio por esa zona y nunca veo nada de seguridad. Intentaron distraer apuntando al padrastro. Fijémonos lo que pasó el sábado en Clarín, en Tapa. Una Tapa que también va a quedar en la historia del periodismo como fin de periodismo. El asesinato de Ángeles. Acusan del crimen al padrastro y a un medio hermano. Primer título de Tapa. Gigante. Intentaron distraer defendiendo al único imputado. Con todos estos días estando un supuesto inocente como es el tío de los chicos en cárcel. Lo ves salir a Jorge. No pareces luego de quebrar. No parece un hombre que haya confesado un crimen. Intentaron distraer salpicando a la familia. Yo voy a ser así. Voy a plantear otro círculo. Muy abierto. Un círculo que tiene que ver con la familia. Tamaña distracción mediática provocó, entre otros, algunos comentarios de BH. Pero antes recordemos cómo se cayó sin pena ni gloria la jugarrita del redondel que quiso involucrar a la familia. Este testimonio que hoy por hoy está siendo investigado en la Cámara del Crimen a partir de una denuncia por falso testimonio agravado por el propio fiscal de la causa Ríos. Y que hoy por hoy la justicia lo que cree es que en realidad esta persona que declaró esta versión media disparatada, en realidad fue plantada y que esta persona recibió dinero. Un testimonio que surge a partir del canal Todo Noticias, una versión de Ricardo Canaletti que entrega y hace llegar al abogado de la causa Lanuce, en donde básicamente decía que había una señora que vivía en el segundo A, que escuchó una discusión, que esa discusión en tono de voz alta era entre Ángeles, la víctima que posteriormente fue asesinada con el padrastro, en donde la menor le criticaba al padre unos supuestos abusos sexuales. Un testimonio que surge a partir del canal Todo Noticias, una versión de Ricardo Canaletti. Un audio que está referido a información que tiene que ver con una pelea que se habría escuchado en el edificio, en la planta baja, y que la da una mujer, dos mujeres, que se presentan como habitantes del edificio. Lo que pasa es que está el audio, que hay que chequear, esa información hay que chequearla. Esta persona que declaró esta versión media disparatada, en realidad fue plantada y que esta persona recibió dinero. Lo que pasa es que está el audio, que hay que chequear, esa información hay que chequearla. Aportó, además que vio ese mismo día de la discusión, al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, le ofrece 25 mil pesos para que no vaya a declarar. Y se logró conocer la verdad y quién era este testigo. Aclaró que en realidad ella nunca vivió ahí, que en realidad todo fue una suerte de relato que le escuchó a una persona en la terminal de Órnibus de Santa Cruz. Lo que pasa es que está el audio, que hay que chequear, esa información hay que chequearla. Finalmente la justicia logró avanzar y vinculó el falso testimonio al Congreso de la Nación y sobre todo a la oficina del diputado de la Santa Cruz, Costa, que actualmente ahora está siendo investigado. Y lo que no queda duda es que es una maniobra política no solamente para ensuciar al ministro de Seguridad, sino también ensuciar la causa. Yo creo que hay cosas que hay que dejar de lado en una campaña electoral. El otro día cuando me enteraba también, en un caso que conmocionó y sigue conmocionando a la opinión pública, que habían plantado una prueba y que todo un edificio fue citado por un juez para hacer testimonio por alguien que había puesto una grabación. Y luego nos venimos a enterar cómo había sido llegada esa grabación a través de un diputado de la oposición. Yo digo, hay límites para todo. Para el juez la cuestión fue de máxima importancia. La declaración de fuentes lo llevó a ordenar la declaración inmediata de todos los vecinos por una denuncia que Canal 13, el grupo Clarín, perfectamente tiene los elementos como para darse cuenta hasta dónde llegaba la falsedad. ¿Saben la cantidad de veces que tenemos llamados de este tipo y los chequeos que hay que hacer? Canal 13, TN, en todo el país. Te estás tomando un café y la tenés puesta ahí y vos nos decidiste. Esta denuncia, que tenía el origen político y sobre todo mediático, la gente de Canal 13 y Clarín, que vio la posibilidad de ir contra el gobierno, ver si algo podía tener que ver Bernie, y distribuyeron esa información como podían enchastrar. Aunque sea por un rato, después no importa. Quedó claro que la tremenda pista que Canaletti se encargó de difundir no resolvió el caso, pero la cosa no quedó ahí, porque tras la crítica de BH a la discutible performance mediática del grupo, el ablandador de chalecos de la nata quiso jugar el partido de su vida apostando al doblete visita al canal más carta al diario. El señor Víctor Hugo Morales difundió una editorial el día viernes en la radio, en la cual se refiere a mí, se refiere al trabajo que hacemos aquí, tanto en el 13 como en todo Noticias. Y hasta en Clarín, a pesar de que nosotros no tenemos relación alguna con el diario Clarín, lo que dijo en definitiva fue que yo, nosotros, plantamos una testigo falsa en el caso Ángeles Rawson para molestar, para ensuciar, enchastrar, fue una de las palabras que utilizó, al gobierno, especialmente al viceministro Sergio Bernie. Esto que acabo yo de decir y que dijo Víctor Hugo Morales, el viernes, es falso, es una mentira. Yo decidí no difundirlo, porque no estaba chequeado, porque no contribuía al esclarecimiento de nada, pero... Pero te encargaste de pedernos que estemos muy atentos a algo que estaba lejos de estar confirmado. ¿Cuál es el rigor periodístico de un chimento de estación de bondis? ¿Quién era este testigo? Aclaró que en realidad ella nunca vivió ahí, que él escuchó a una persona en la terminal de Órnibus de Santa Cruz. Un audio que está referido a información que tiene que ver con una pelea, que se habría escuchado en el edificio, en la planta baja, y que la da una mujer, dos mujeres, que se presentan como habitantes del edificio. Lo que pasa es que está el audio, que hay que chequear, esa información hay que chequearla. Ojo, si hay que chequear, en los pasillos del canal hay un experto. Hiper recontrachequeamos todo. La cosa es que el grupo Clarín vía Canaletti tiró la piedra sobre una versión que no estaba hiper recontrachequeada, confiando en su poder para confundir. La gente de Mañeto, la gente del grupo Clarín, ha sacado una especie de comunicado contra mí, firmado por uno de sus trabajadores, contra el que francamente no tenemos nada, sino en lo que atañe a todo el grupo y la información que se ha dado sobre el tema Ángeles. Seguramente la instrucción es, vamos a desmentirlo, total nosotros vamos a llegar con nuestros insultos a 30 millones de personas. Bien, va a llegar a unos pocos cientos de miles con su audiencia. Y entonces lo que se va a plantar, como siempre, es nuestra mentira. Nunca una verdad. Sigamos viendo cómo increíblemente Canaletti no se hace cargo de haber difundido la disparatada versión y se enorgullece de no haber ido más allá. Y sí, capo, si contabas algo más nos dábamos cuenta que era cualquiera. Yo mantuve la decisión de no decir una sola palabra. No salió una sola palabra de esto, ni en Telenoche, ni en ningún zócalo de TN, en ningún lado. Mucho menos podía salir en Clarín que no estaban ni enterados de esta cuestión. ¿Cómo que no estaban enterados? ¿Qué me decís del diario de Mariana de Canal 13, el montón de colegas de TN y el diario Clarín? Te puentearon, Canaletti. Llegó a manos del doctor Lanuce un audio, una persona, una voz femenina que cuenta una pelea, una pelea grande, en los pasillos del edificio, el día lunes. El día lunes cuando la chiquita todavía estaba desaparecida. ¿Y qué es lo de la prueba del audio, Martín? No salió una sola palabra de esto, ni en Telenoche, ni en ningún zócalo de TN. Hay un punto importante, Ignacio, que tiene que ver con el tema este de la grabación. Es el testimonio de una mujer, la grabación de una llamada telefónica realizada por una mujer. No salió una sola palabra de esto, ni en Telenoche, ni en ningún zócalo de TN. Se decía, ¿cuál es la prueba que presentó Pablo Lanuce? ¿Un testimonio? ¿Un audio? Bueno, es una mezcla de las dos. Le llegó un audio donde una mujer, una mujer declara haber escuchado cosas en los pasillos del edificio vinculadas al crimen de Ángeles. Mucho menos podía salir en Clarín que no estaban ni enterados de esta cuestión. Diario Clarín del viernes 28 de junio. Acá. El crimen de Ángeles. La nota... Acá. La declaración de los vecinos de Rabiñani 2360 fue maratónica y sorpresiva. El juez Ríos decidió llamarlos a todos juntos luego de que Pablo Lanuce le aportara una grabación. La historia de esta grabación comenzó cuando una mujer se comunicó con un canal de televisión. Del canal llamaron luego al celular aportado por la mujer. El periodista grabó 20 minutos de conversación. Mucho menos podía salir en Clarín que no estaban ni enterados de esta cuestión. Nótese cómo en ningún caso dicen quién le llevó el audio a Lanuce. Bueno, es obvio que nadie se quiere hacer cargo de que juega para el mismo equipo que ellos. Bien, vayamos a las otras sospechas que completan la embarrada de cancha del caso. Nos preguntamos ¿por qué ensucian el caso? ¿A quién le interesa? ¿Quién banca los honorarios de una costosísima defensa el portero con su sueldo? ¿O hay un operativo distracción pago? Para que ustedes hagan esto de las nulidades y vaya a saber qué. Cuénteme una cosa. ¿Quién les paga a ustedes? No creo que el portero de su boli... ¿Quién les paga? ¿Por qué no dicen de una vez por todas quién es el famoso empresario? ¿Dónde es? De Olivos, de Martínez... ¿Quién los banca? Es de la zona norte de Pilar. Ajá. Nombre y apellido de esa gente que banca a ustedes para pagarle al portero. Bueno, eso se lo... Si quiere consulteselo al titular del estudio. Si es el doctor, pierde. Es usted el titular del estudio, no pierde. Ahora pasemos al Canaletti que se puso malo y en el corte de Telenoche se mandó una carta contra Víctor Hugo que arrancó mal desde el vamos. Clarín de hoy. La respuesta de Ricardo Canaletti a las acusaciones de Víctor Hugo Morales. Por Ricardo Canaletti. Nunca el 13, ni TN, ni Clarín difundieron la versión de la testigo Susana Fuentes en el caso Ángeles. Ah, no diga más padrastro, por favor, porque Ángeles tenía padre vivo. El padrastro. Padrastro. El padrastro. El padrastro. El padrastro. El padrastro. Ah, no diga más padrastro, por favor, porque Ángeles tenía padre vivo. Sigamos con la carta que publicó Canaletti en Clarín, medio con el cual él dice que no tiene ninguna relación. Hay que saber que nosotros no tenemos relación alguna con el diario Clarín. Pregunta, si no es este diario, ¿a quién le puede interesar una carta de Canaletti? Clarín de hoy. La respuesta de Ricardo Canaletti a las acusaciones de Víctor Hugo Morales. Por Ricardo Canaletti. Nunca el 13, ni TN, ni Clarín difundieron la versión de la testigo Susana Fuentes en el caso Ángeles. Yo tengo algo muy claro. No soy como usted. No miento. Usted lo hace con descaro. Morales, ¿qué sabe de mí o de la gente que trabaja conmigo? Son personas, Morales, que no merecen sus insolencias de relator de fútbol devenido en Sabelotodo. Morales, no se meta donde no debe. No sea impertinente y maleducado. ¡Aprenda! ¡Infórmese! Incursión en el periodismo. Nunca es tarde. Llegando al final del informe surgen varias dudas. ¿De dónde sale tanto amor al buzo de Mangieri? ¿Creen que Jorge va a quedar libre porque va a contar aquello que vio? Lo ves salir a Jorge no parece luego de quebrarse. No parece un hombre que haya que haya exacto no es un hombre que haya confesado un crimen. Porque el ADN es una prueba muy moderna, muy confiable, muy importante para las causas judiciales. Pero lo que yo te decía el cuerpo de Ángeles fue muy maltratado. Estuvo 12 horas en la basura, fue compactado lamentablemente tres veces. No es el mejor caso para tener el ADN como la prueba más relevante. Además, ¿quién le paga a los abogados del portero? ¿Quién le paga? Pero basta de esta historia de bueno, un empresario de la zona norte que no quiere dar... ¿Quién les paga? Nombre y apellido de esa gente que banca a ustedes para pagarle al portero. Bueno, eso se lo... Si quiere consulteselo al titular del estudio que es el doctor Pierdi. Es usted el titular del estudio, no Pierdi. Y la última, ¿por qué ensuciaron la cancha con el círculo abierto y la familia? Yo voy a ser así, voy a plantear otro círculo, muy abierto. Un círculo que tiene que ver con la familia. ¡Durísimo! 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 ¡Durísimo!